Campofrío es humor nuestro, o muy nuestro. Un posicionamiento valiente y diferente que se resume en su claim. Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Y que les ha permitido petarlo año tras año. Pero, ¿cómo seguir construyendo ese posicionamiento con un proyecto nuevo, único y diferenciador? Pues, con un programa de humor, de humor nuestro. O sea, una temporada completa de programas que reflejen todos los códigos a los que alude Campofrío. Así nace Se Hace Saber, una temporada de ocho programas con situaciones y personajes made in Spain. Con Goyo Jiménez al frente, el cómico más identificado a la hora de parodiar Cómo Somos, junto a un gran equipo de actores. Y al ser un programa de humor nuestro, tenía que ser en la uno. Entonces, ¿cómo le dimos visibilidad a la marca? ¿Cómo hicimos que el programa trabajara para la marca? Lo hicimos. Al ser humor nuestro, conseguimos que por primera vez un programa de humor fuera patrocinio cultural. Rodamos las caretas de patrocinio con Goyo Jiménez, el presentador, para una asociación directa entre la marca y el contenido. Genial. Pero eso es visibilidad y asociación fuera de programa y dentro de programa. Le dimos al programa nuestros códigos. La propia cabecera llevaban nuestros colores. Y hasta nuestro claim. Vamos, un primo hermano de nuestro claim que tenía sentido con el título de programa y al mismo tiempo era Campofrío. Pero queríamos más. Queríamos Brandon Content en la uno. Así que desarrollamos un personaje, Doc, que respirara Campofrío. El charcutero. Interpretado por un crack, Leo Harlem. E hicimos que ese personaje representara todos los códigos de la nueva campaña. Hazte extranjero, a través de una coletilla. Yo no digo que lo del resto sea malo. Pero es peor. Estrenamos el 24 de diciembre y fuimos líderes de audiencia con 2.100.000 espectadores y un 20% de share. Pero aún queríamos más. Así que cogimos a nuestro personaje más reconocible, el charcutero. Y lo hicimos protagonista junto a Gavino Diego de uno de los spots de la marca. Por primera vez, Brandon Content y Comunicación Comercial trabajando unidos para generar notoriedad y reforzar el posicionamiento de la marca. Anda. Ah, toma fue de pavo. Que yo no digo que el pavo americano esté mal. Pero este, este es mejor. Tecnología punta. Y los resultados superaron las expectativas. Reconocimiento de marca. Los patrocinios con Goyo y el charcutero son los elementos que más asocian los espectadores a la marca. El 75,5% de los que vieron el programa le gusta que Campofrío patrocine este tipo de programas. Intención de compra. El 47% de los espectadores afirma que comprará con más frecuencia la marca después de haber visto el programa. Acaba evolucionado. Acaba evolucionado. Gracias.